¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí! 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 ¡Saludad por aquí! ¡Hola! 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 ¿Ven que han entrado o no? ¡Sí! Dime, la noche ¡La noche! ¡Aaah! 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 ¡Sí, me asustó! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me lo voy a coger en los manos de los perros! ¡Me lo voy a seguir! ¡Me lo voy a seguir! ¡Aaah! 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 ¡No, no, no! ¡Mira pa' arriba! ¡Para arriba! ¡Aaah! 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 ¡Pasá, pasá! 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 ¡Pasá, pasá!